Me gusta el desmadre Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le suena lo que era la vida es pesada Y hay que disfrutarla como más me guste y se pegue la gana Porque la huesnuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Pero es tan contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echeme lo que da y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le suena lo que era la vida es pesada Y hay que disfrutarla como más me guste y se pegue la gana Porque la huesnuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Pero es tan contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echeme lo que da y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda